Hola amigos, ¿qué tal estáis? Espero que bien, soy Santi, bienvenidos a mi canal Mundo Cripto y más. Hoy os quiero volver a hablar de este gran proyecto GRAS basado en Blockchain Internet Web 3 aprovechando tu ancho de banda. Pero en este caso la información la he sacado de una profesional del Blockchain, lo he tenido que traducir al español, espero que se entienda ya que el vídeo original estaba en inglés. Habrá un enlace usando el navegador Kiwi, nuestro enlace ubicado en la sección de descripción o comentario de esta guía de vídeo. 1. Regístrese por correo electrónico para instalar la extensión en su navegador Kiwi, 3. Inicie sesión y encienda. 2. Datos o Wi-Fi. Tenga en cuenta que cuanto más rápida sea su conexión a Internet, mayor será la cantidad de tokens que obtendrá diariamente, por cierto, bienvenido a obtener su boleto para monetizar los recursos de Internet, que ni siquiera sabía que poseía. GRAS es una innovadora extensión de navegador desarrollada por Wind Network, diseñada para permitir que usuarios como usted vendan recursos de red no utilizados, brindándole una oportunidad única de beneficiarse de su visión de Internet. Si está leyendo esta publicación de blog, probablemente haya oído hablar de GRAS, el producto estrella de Wind Network GRAS. Es una próxima extensión del navegador que permite a los usuarios monetizar su conexión a Internet mediante la venta de recursos de red no utilizados mediante la venta de su vista de Internet. Pero, ¿qué son exactamente estos recursos de red y qué significa su visión de Internet? Piénsalo como si esta hierba te permitiera vender un producto, ni siquiera sabía que tenía hoy, primero explicaremos exactamente qué es ese producto. Discutiremos por qué su conexión a Internet es valiosa y por qué otras personas están dispuestas a pagar por ella. Luego veremos cómo el mercado de estos recursos funciona hoy y cómo los proveedores de proxy centralizados ya están vendiendo su espacio de red sin pagarle en absoluto. Finalmente, presentaremos GRAS, un mercado de proxy residencial descentralizado que utiliza recompensas de tokens para agregar el modelo comercial tradicional para estas redes y compensar a sus usuarios de manera justa. GRAS tiene el potencial de revolucionar esta industria y crear un mercado más equitativo, seguro y ético para los recursos de red. Entonces echemos un vistazo más de cerca y veamos cómo funciona todo, uno que define los praxis hiperresidenciales. Todo gira en torno a los datos. Digamos, hay una aerolínea que quiere saber cuánto cobran todos sus competidores por los boletos de avión. Estos datos existen en sitios web públicos, pero cómo pueden recopilarlos todos, particularmente cuando pueden variar según la ubicación del espectador o qué. Si la misma empresa pagó por la publicidad web y quieren ver si sus anuncios se muestran, en todos los mercados pagaron para apuntar para capturar esta información de la web pública. Necesitan acceder a Internet desde el punto de vista del público desde tantas fuentes como sea posible en tantos lugares como sea posible. Ahí es donde entras cada vez que accedes a Internet. Lo hace desde una dirección IP única y mucho de lo que ve se adapta a su ubicación. Cuando actúa como un proxy IP residencial, simplemente significa que alguien rastrea su tráfico de Internet a través de su dirección IP, por lo que ven Internet. Desde su punto de vista, pueden usar esta vista para raspar la web en busca de cualquier dato público que puedan necesitar. ¿Cómo se ve esto en términos reales? Parece que comparte su conexión a Internet con otra persona. Digamos que paga por una conexión con una velocidad de descarga máxima de 100 MBS si solo está usando 30 MBS para descargar un archivo que deja 70 MBS de ancho de banda inactivo que no lo es. Siendo usado en ese momento. Este es el ancho de banda que las empresas utilizarán para raspar la web de su dirección IP, y este es el recurso que ya está regalando sin saberlo, como suele ser el caso con los grandes datos. Desafortunadamente aquí es donde el arreglo deja de ser justo para todas las partes. En el mejor de los casos, se añaden las direcciones de esta lista blanca, con pleno consentimiento de sus propietarios. El permiso se otorga a cambio de algún tipo de pago y los usuarios residenciales de Internet pueden registrarse voluntariamente para vender sus recursos de red. El ancho de banda no utilizado de la conexión de Internet residencial. Vinculado a su dirección IP, aquí está el problema, incluso cuando los usuarios de Internet residenciales dan su consentimiento para participar e incluso cuando reciben una compensación por sus recursos. La red tiene incentivos para pagarles lo menos posible para maximizar sus propias ganancias. Los usuarios de Internet cotidianos, como usted, están excluidos de la ecuación por completo, ya sea que lo sepa o no. Muchas de las aplicaciones gratuitas que descarga tienen líneas en sus términos y condiciones que lo registran para donar su ancho de banda no utilizado a redes proxy. Esto puede ayudar a los desarrolladores a monetizar sus productos y ayudar a las empresas proxy a reclutar usuarios de Internet involuntarios, pero puede apostar a que nunca verá un centavo de las ganancias. El resultado final es que está pagando por una cierta cantidad de ancho de banda y luego, cuando no lo usa todo, su ISP no le devuelve el dinero. En cambio, se vende a otra persona y ni siquiera te hacen parte del trato. Obviamente no es injusto decir que el panorama actual de la industria de proxy residencial se encuentra entre vago, explotador y totalmente poco ético. Pero, ¿qué se puede hacer para abordar estos problemas y devolver los recursos de la red a sus legítimos propietarios? 3. Introducir GRAS Simplemente poner GRAS es una alternativa descentralizada a las redes descritas anteriormente. Es una aplicación para compartir redes que permite a los usuarios vender su ancho de banda no utilizado donde las redes existentes son operadas por intermediarios explotadores, que extraen valor de los recursos de intercambio de la parte. GRAS es una solución equitativa en la que ambas partes tienen una participación activa en la red para las personas, aparecerá como una extensión web que se descarga, se deja y se olvida. Hará su trabajo entre bastidores, ayudando a otros a adquirir datos web públicos a cambio del pago en el token nativo del protocolo. A través de este token, sucederán dos cosas. Los titulares de un token acumularán una parte de las tarifas recaudadas por la red. 2. Funcionará como un token de gobernanza, lo que permitirá a los usuarios votar sobre decisiones importantes sobre la dirección directa del protocolo por parte de este sistema. A las personas que fueron privadas de sus derechos y explotadas por las redes proxy centralizadas se les dará una participación y una voz en la red eólica en comparación con sus contrapartes centralizadas, las hierbas éticas. Estos recursos ya se están agotando, por lo que GRAS simplemente transfiere las ganancias a sus legítimos propietarios. Demócrata mediante el pago de tokens GRAS no solo lo compensa por sus recursos de red no utilizados. Te compensa con la propiedad de la propia red segura. Existe un peligro inherente en tener un pequeño número de empresas que controlan esta infraestructura, que se mitiga con la descentralización. En última instancia, GRAS adopta un enfoque más basado en principios para esta industria que los malos actores que lideran el paquete hoy en día, como muchos casos de uso de la tecnología blockchain. Crea una distribución más equitativa de los recursos. Al eliminar el control centralizado de las redes y hacer que el mundo sea más justo en el proceso. Bueno amigos, espero que os haya gustado este tipo de contenidos y es así suscribiros al canal, activar la campanita y os deseo mucha suerte amigos.